Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues ya estoy por aquí, este lunes 18 de agosto, y pues bueno, lista para ir a llevar a Dani, ya lo desperté, ya lo dejé caminando, y pues bueno, hasta le voy a preparar lo que es un sándwich, ¿verdad? Y pues una vez que tenga listo todo, regreso a la casa, ¿verdad? Primero tengo que inscribir a Dani, no sé cuánto tiempo me lleve, una vez que yo regrese, ¿verdad? Entonces, este, me tomo mi peso, mis medidas, y haría 20 minutos de ejercicio, ya después, pues este, hacer qué hacer, desayuno, bueno, comida, desayuno, almuerzo más bien, para, pues para todos, y pues mi rutina de siempre, ¿verdad? El qué hacer, y a ver después la comida, a ver qué voy a comer, y así. Sí, mamá. Ya está mi gordita, listo para irse. Sí. Eh, qué guapo. Nada de llorar, ¿eh? Sale, va con muchas ganas a la escuela, y recuerda tu sándwich, tu boin, tus uvas, te las acabas, ¿eh? A la hora del descanso. Tiene que comer porque no, no va a aguantar su pancita al llegar aquí, ¿vale? Sí. Vale, pues. ¿Estás emocionado? Sí. Bueno, pues ya ando por aquí, este, estas son las compras que hice de útiles, escolares, y pues bueno, traje todo esto, ¿vale? Y esto fue lo último que me hacía falta. Entonces, este, yo creo que en un ratito más, ah, me ducho, ¿verdad? Me doy un bañito, voy a, bueno, antes de que me meta a bañar, en lo que se calienta mi agua, voy a poner la base de la tele de Dani, y ya después entonces sí les grabo el video que me pidieron, ¿verdad? De las compras de útiles, para, pues, que sepan más o menos lo que a Dani le pidieron, porque obviamente, pues, por grados, este, van pidiendo diferentes cosas, y en diferentes escuelas van pidiendo otras cosas, ¿verdad? Entonces yo les voy a mostrar lo que yo, pues, me pidieron a mí, ¿verdad? Este año, para nuevo ingreso, primer grado, entonces, este, pues lo voy a dejar pendiente para el ratito, ¿verdad? Y, pues, bueno, está un poco tirado por lo mismo de que, pues, nos fuimos a la inscripción. Anoche me puse a forrar esta caja como la de Omarcito. A esta no le puse nada, nada más fue en color gris para sus zapatos de mi Dani. Como ven, no los quiere tirar, ya le dije, papi, tíralos. No, mamá, no. Y como ven, tiene estos, estos se los dio mi amiga Edith hace, uh, muchísimo tiempo y no los ha podido estrenar, porque tiene su pie bien chiquito. Estos fueron los nuevos que le compré antes de irnos de vacaciones. Eh, sus sandalias, sus pantuflas, y estos su papá se los regaló en Navidad, pero también están bastante grandes, entonces, pues, no los ha podido estrenar, y ya ahorita compramos nuevos que ya se los voy a enseñar después en, este, ¿cómo se llama? En las compras, y por allá tiene sus zapatos, ¿verdad? Eh, que dejó del preescolar, todavía le quedan, pero, este, le compré nuevos, y, pues, bueno, vamos a tener cama. Eh, quiero colocar esas bases, quiero colocar también el pizarrón, pero no tengo clavos para concreto, porque un clavo normal no entra, de verdad, créanme, a pesar de que es con yeso, este, está bien apretado el yeso y no entra, entonces necesito comprar clavos de concreto, y, pues, bueno, a ver si me doy una vuelta en la tlapadería, a ver si la alcanzo abierta, porque ya son las 7 de la tarde, y voy a colgar lo que es la tele, por acá, ah, tiene esos muñequitos de Mario Bros, y luego se pone a jugar, esta es la base, entonces, es lo que me voy a dedicar a hacer antes de meterme a bañar, así es que, pues, menos a la obra. Bueno, pues, ya, ya me bañé, este, les cuento que ya pusimos lo que es la, el soporte de la tele, pero no quedó, o sea, primero es un soporte a la pared, y otra donde se atornilla a la tele, ¿no?, en la parte de atrás, pero esa parte de atrás no coinciden los tornillos, solo los de arriba, y como que la placa viene así de delgada, bueno, de corta, y, pues, la parte de la tele viene así de anchota, ¿no?, entonces, este, no, no dan los tornillos de la placa hasta abajo, y, pues, bueno, yo creo que vamos a mandar a hacer esa parte, porque ya tiene días que hicimos la compra, el ticket no lo encuentro, entonces, pues, no hay manera de que yo pueda cambiarlo, ¿verdad?, que me hagan válido el cambio, y, pues, bueno, vamos a mandarla a arreglar, la tele la volví a colocar en su buró de Dani, ya puse las repisas, y ya ahorita ya le limpié, ya le barré todo el polvo, y le tendí su cama hasta ahorita, porque, pues, como saben, nos fuimos de compras, y fue un caos, anduve buscando por aquí, por allá, bueno, tratando de completar lo que habían pedido, y los uniformes, porque no tenía uniformes, entonces, este, anduve como loquita, y, pues, ya, ¿no?, como mi cuñada estuvo hoy, bueno, está todavía, el día de hoy, pues, me ayudó bastante, ¿no?, con el cuidado de Humarcito, sobre todo, y ahorita, pues, están cenando ahí abajo, de hecho, no sé si se alcancé a oír una película, y es por eso que no he grabado lo de las compras, porque, este, se oye, entonces, me voy a esperar a que terminen de cenar, mi cuñada se vaya, Humarcito se duerma, y, entonces, sí, grabarles las compras de útiles, ¿verdad?, para, pues, para que se den una idea de lo que piden aquí, y, por el momento, voy a, nos dieron este gafete, es de Fomi, ¿vale?, con su ranita, en la parte de atrás no tiene nada, y este listón, esto nos lo dio la maestra, con la que va a estar, y, pues, les cuento que es algo especial, es muy estricta, yo me quedé así de, oh, de hecho, mi papá fue el que me ayudó, porque lo vimos en la mañana, que fuimos a la inscripción, porque, este, mi hermano está en esa escuela, y, pues, Dani quedó en la misma, en el mismo turno, y, pues, bueno, me sugerió ahí a una maestra, que es buenísima, y, pues, me echó la mano, ¿no?, con ella, de hecho, ya no iba a alcanzar, este, ¿cómo se dice?, pues, una hoja que te dan, ¿no?, para llenar datos y todo eso, porque nos formamos, pero había muchísima gente con esa maestra, y, obvio, yo no iba a alcanzar, pero mi papá se fue y se metió, y le dijo, maestra, es que yo traigo a mi niete, que no sé qué, y le dio la hoja, tenga, ya está, ¿no?, y ya alcancé la ficha, fui la ficha 21 de 30, imagínense, ¿no?, y a todos los nueve, las nueve que restaban, pues, fueron contadas después de la fila donde yo iba, y, pues, bueno, varios compañeritos de Dani, que iban en el salón de él, y del año pasado, se quedaron en la misma escuela, así es que estoy muy contenta, porque los vio, y él bien encantado, bien feliz, andaban jugando, y decía, mamá, es que van a estar conmigo, que no sé qué, pues, sí, ¿no?, dentro de la escuela, pero diferente, maestra, porque sí, no alcanzaron el cupo con esa maestra que yo les cuento. Entonces, esta maestra, pues, nos dio el gafete, y nos pidió que consiguiéramos estas plantillas de letras, de letras negras, y me fue un show conseguirlas que, de veras, andaba en papelería por papelería, tiendas grandes donde vendían artículos, obviamente, de papelería, y nada, entonces, hasta que regrese allá por donde está la escuela, y fui y pregunté, y, oh, sorpresa, si la tenía. Entonces, con esta plantilla voy a formar lo que es su nombre, ¿verdad?, porque así lo pidió, el nombre, abajo el grado, ¿verdad?, qué grado y qué grupo está, y en la parte de atrás el nombre de la profesora. Entonces, pues, sí, es lo que voy a hacer ahorita, en lo que bajo a cenar, porque, como les digo, ellos ya están cenando, mi esposo, mis hijos y mi cuñada, algo que yo no voy a cenar, o yo igual y una gelatina y un yogur y nada más, porque no me siento como con las ganas de comer más, ¿no?, este, de hecho, comí, comí tarde, y ahorita, pues, como que me siento un poco llena todavía, pero voy a tratar de cenar antes de, pues, de grabar el video de los útiles para que se me vaya bajando en lo que me duermo. Y, pues, bueno, por hoy yo creo que las dejo, ¿vale?, para que, pues, saber que sale el día de mañana y el resto de la semana. Buen día, ¿cómo están? Pues ya estoy por aquí, un día martes, este, son 10.40 a la mañana, así es que voy a hacer mi rutina de ejercicio, ¿verdad?, para seguir con lo de la pérdida de peso. Me acabo de tomar un vaso de avena con linaza, y en cuanto termine de hacer mi ejercicio, obviamente voy a desayunar, ¿verdad?, para, para, este, seguir con esto. Y, pues, bueno, que les cuento que anoche me dormí tarde, porque, este, estaba borrando las limetas de Dani, y se me terminó la tinta de la impresora, ya no pude, este, imprimir las etiquetas de los datos, así es que dije, bueno, voy a dejar eso hasta ahí, y me subí a editar, este, el video de compras de útiles escolares, y terminé de editarlo, ya me estaba así como que durmiendo, se quedó renderizando toda la noche, y, pues, bueno, ya se está cargando el canal, así es que en un ratito más va a estar por allá. Y, pues, bueno, ya llegando ahorita en la mañana, pues, me desperté y llevé a Dani, regresé y me volví a acostar, y, sí, descansé otro ratito, como los días son 10.40 de la mañana, así es que los 20 minutos que restan, ¿verdad?, me voy a poner a hacer, pues, bici, y completar, pues, mi día 2, ¿verdad?, con ejercicio, así es que, no me despido, las veo durante el día, a ver qué sale, porque tengo muchos pendientes todavía, entonces, este, pues, vamos a darle. Bueno, pues, voy terminando de el ejercicio, sigo sudando, este, homicín. Hola, papá, Dily, no me he dejado ver, mamá no quiere que yo salga, Dily, Dily, que soy domada. Creo que no los había sacado, ¿qué? 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 Me voy a cambiar, y, este, pues, sí, ya tenía rato que no salían ellos. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Diles, agua, agua, y, diles, uva, 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 ¿vi? uva, y, papi, uva, eso. Hola, ¿cómo están? Buen día, ya estamos por aquí, ya, ¿cómo se llama? Miércoles, este, voy a hacer mi rutina de ejercicio. Hola, ¿cómo están? Espero que bastante bien, pues, bueno, ya estamos por aquí, jueves, 21 de agosto, 12 y media del día, y, pues, bueno, ya andamos de vuelta por aquí. Disculpen que no he podido grabar por las tardes, pero he andado muy activa, ¿verdad? Aquí en la casa, con muchos pendientes. Ayer me la pasé haciendo que hacer, el lunes, como vieron, fue de compras de uniformes y útiles. El martes me dediqué a forrar libros, libros, libretas, y a marcar, pues, las cositas de Dani, ¿verdad? para que las pueda identificar. Y, este, y, pues, bueno, ayer, ya después de mi ejercicio, me puse a hacer aseo general en la casa, y, bueno, desde abajo hasta arriba, y desde arriba hasta abajo. Entonces, este, quedé súper cansada. De hecho, hoy no hice ejercicio, pero, lo pienso hacer en la noche, ¿verdad? Y, pues, bueno, les cuento que Marcito está de un genio, que, de verdad, no sé, me sorprende, porque nunca ha sido llorón, y ahorita, desde que regresamos de vacaciones, ha estado así de genio, de todo llora, quiere que uno lo esté cargando a cada rato, y, bueno, es un poco desesperante a veces, ¿no? Porque, pues, ah, ya, porque, pues, este, pues, si uno tiene cosas que hacer, ¿no? Y que estar cargándolo a cada rato, pues, es un poco difícil. Y, pues, bueno, ya ahorita ya me apuré, ya está también medio recogido, tendido las camas, eh, ya edité algunos videos, creo que ahí sí me veo bien, edité algunos videos, ¿verdad? Que les debo desde, tenía que estar uno ayer y uno hoy, pero, bueno, si puedo, hoy los dos se los tengo, hoy jueves, así es que, en la tarde, bueno, al ratito, nada más que coma, voy a ir a, al banco, ¿verdad? a tramitar una tarjeta, para que me puedan hacer mi primer depósito por lo de los videos. Y, pues, estoy muy emocionada, ¿verdad? Aunque no es mucho, pero, este, estoy muy contenta de que, pues, sea mi primer pago, ¿verdad? por, por compartir videos. Entonces, este, pues, sí, como no tengo tarjeta donde me depositen, este, ya me mandaron un correo diciéndome que necesito los datos, ¿verdad? para corrobar mi cuenta y todo. Y, pues, bueno, para ratito voy a ir a eso, abrir una cuenta. Después de que regrese, este, me voy a poner a doblar mucha ropa, ¿verdad? O, bueno, mi esposo me dijo que mañana viene mi cuñada, entonces, si no, pues, se la dejo a ella, porque, de hecho, todo está totalmente limpio, está recogido. En la tarde, pienso, este, ponerme a hacer un, ¿cómo se dice? una cuna de pañales o un cunero, no sé, un muy seis de pañales, porque tengo nuevamente baby shower, de hecho, es con mi cuñada, ella es la que se va a estrenar como abuelita, su hijo es el que, este, bueno, su esposa de su hijo, ¿verdad? Va a tener su primer nieto, entonces, pues, ya están organizando el baby shower y, pues, sí, es por eso que voy a hacer otro, otro diseño, ¿verdad? En pañales para ustedes, también para grabárselos y tenérselos y, pues, sí, tengo muchas cosas pendientes todavía, pero, bueno, me voy a dar mi espacio, ¿verdad? Porque quiero compartirles una serie nueva de videos para ahora, septiembre, muchas recetas, sobre todo recetas, así es que, pues, ya estoy ahí anotando todo lo que voy a hacer y todo lo que voy a necesitar para poderles grabar. Hola, ¿cómo están? Están bastante bien, pues, ya estoy por aquí, ¿ok? Vamos a, a preparar el baño, ¿verdad? Para, para ducharme, porque, acabo de terminar mi, mi rutina de 20 minutos de ejercicio, hoy jueves, así es que, ¡uh! Terminé cansadísima, como ven, sigo sudando, ¿verdad? Y ahorita, pues, el que se quedó fue mi esposo, porque, por lo regular, llego en las mañanas, cielo en las noches y como hoy no pude hacerlo en el día, pues, bueno, hoy lo acompañé un ratito, pero me adelanté primero, así es que, todavía le falta un poquito y como va a ser pesas, entonces, este, pues, se va a tardar un poco más. Entonces, este, pues, me voy a dar un baño, ya no pude grabarles durante el día, pero primero de los mañana, ¿verdad? Para finalizar la semana y poderles compartir los dos vlogs seguidos, porque no he podido compartir el 60, ¿verdad? Entonces, este, pues, bueno, las veo mañana, ¿ok? Que descansen y una noche. ¿Cómo están? Espero que bastante bien, pues, ya andamos por aquí, sabadito, Daniel, con la novedad de qué, de que tiene su diente flojito. Y otro. ¿Otro? Aquí. Abajo también, no los muevas solitos, solitos, solitos se deben de caer, ¿ok? Ya va a mudar, un más sin. Un más sin, estamos de flojos, aquí todavía son 12 del día, pero ya pronto nos vamos a ir a desayunar, ¿verdad, papá? Sí. Como así. Diles hola. Hola. No le pegues, ¿eh? Diles hola. Hola. Así. Hola. ¿Cómo saludaste, suelo? Di agua. Di agua. Y dice que sí. Agua. Agua. Upa. Uba. 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 Agua. Agua. Uba. Uba. Galleta. Uba. Esa no huele, ya huele, no huele. ¡Ay! Y pues bueno, o más sin ya empieza a pronunciar algunas palabras a su año y medio que tiene. Y pues bueno, les cuento también que ayer fuimos a buscar otra escuela. Bueno, no es una escuela, es un centro de apoyo, ¿verdad? Como el kinder. va a regularizar a Dani. Así es que va a asistir en las mañanas a la primaria y por las tardes, ¿verdad? ¿Cuál es la primaria? A las cuatro de la tarde, permíteme papi. Después de las cuatro de la tarde lo tengo que llevar aquí con esta maestra, ¿verdad? Que lo va a regularizar. Y pues sí, como les decía, vamos a tener este, por la mañana cosas que hacer con Dani en la escuela y en la tarde pues igual para las clases de regularización y sobre todo pues para apoyarlo para que él vaya al nivel de todos los demás porque yo no quiero que se me atrase y este, y pues apoyarlo en lo que más yo pueda. Este, Dani, no te piques la nariz. No seas cochino. No, Te están viendo. No, eso no se hace. Omi. Este es el cuarto de Omi. Como ven, ya pues ahí, este, todo mi material. Allá están los juguetes de Dani porque está castigado de juguetes. Hasta que no quiera trabajar en la escuela se los voy a devolver. Ni modos, papi. Ni modos. Castigo es castigo. Y, pues bueno, nos vamos a cenar. Suéter, Daniel, por favor. Ahí está una. Espérame, hijo, espérame. Deja apagar la luz. No, 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 no. Ya, vámonos. Aguas, despacito, uno por uno. Aguas. 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 Bueno, pues ya está por aquí Subo de la gota gorda, ¿verdad? Pero contenta A veces subo así como que Ay, no tengo ganas Y ya cuando lo realizo y termino Quiero contenta porque, vean Este, lo trabajo Pues yo, lo que creo Bien, ¿verdad? Y este, y pues quedo Pues como les digo, contenta de haberlo Hecho, aunque a veces subo así en ganas Pero bueno, ya por hoy El sábado cumplí Así es que me siento feliz Ahorita un bañito y ya Después a descansar, ¿vale? Porque ya es tarde Ya son las 10 de la noche, entonces pues A preparar bañito a mis niños también Y a la menina Bueno, pues me acaban de traer a Omi Omar Omar ¿No? ¿Qué le tepa? ¿Qué le tepa? Ya va a ser hora de dormir ¿Quieres teta? ¿Quieres o no quieres teta? ¿No? ¿Qué le tepa? Sí, qué le tepa Hasta mañana papachito mocho Mimi Pues bueno Vamos a apagarme un poco Y voy a trabajar un poquito Hola, buen día ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Pues ya estamos por aquí Dominguito ¿Verdad? Este Vamos a ir a ¿Cómo se llama? A desayunar De ahí al súper Y este Y pues de regreso a casa ¿Verdad? Igual en la tarde Voy a traer mandado No estoy muy segura Pero este Pues sí hay muchas cosas Que hacer el día de hoy Así es que pues Nos vamos ¿Verdad? Mis niños allá abajo Así es que Pues a desayunar ¿Qué es papi? Ya se quiere bajar Anda un macín Hola papachito ¿Qué quieres comer? Comer Comer Am Am Uva 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 ¿Quieres uva? Uva 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 Agua 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 Ya cuenta la chamarra Agua Pepe Uva 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 Agua 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 Gracias por ver el video.